Luz María Baeza Ramírez, odontología, en el examen 92 y en total 184. Tomé el curso altos puntajes a distancia. Pues más que nada creo que la plataforma Discord, en la que yo me podía comunicar con mis maestros y ellos me respondían todas las dudas. En realidad el curso explica muy bien desde lo más básico, pero si te quedas con alguna duda, pues igual algún maestro te puede apoyar. Que más que nada necesita muchísima perseverancia y que le eche muchas ganas. La verdad, el examen está muy fácil si pones atención en los cursos, que no se pongan nerviosos. En realidad es la emoción del momento, pero en realidad el examen es fácil. Bueno, yo dividí los temas, entonces pues cada tema, cada semana. Y bueno, eran ciertos temas cada semana de todas las materias. Y pues desde la mañana, como si fuera a la escuela, a las 8 de la mañana a repasar, a tomar lectura de los libros, del material y después los exámenes. Ya si en los exámenes veía que algo estaba mal, mandaba mensaje a mis maestros para preguntar. Bien nerviosa, la verdad. Al inicio creo que pude controlar mis nervios ya estando en el examen, pero en realidad me sentí muy cómoda. Creo que lo que me ayudó con los nervios fue que al abrir el examen estuve muy cómoda. Quería llorar. La verdad, yo creí que no iba a pasar. Digo, pues eso es algo como nos pasa a todos, ¿no? Es el nervio. Pero yo sí ya estaba esperando a que dijeran admitido. Y cuando la abría estaba con mis hermanos y pues me felicitaron y estaba muy feliz. Pues principalmente creo que sentí que sí necesitaba un poquito el apoyo. Y pues ya las personas que me lo recomendaron les fue también muy bien en el examen. Entonces creo que fue eso. Disciplina. El que si de verdad tienes un compromiso, que si de verdad quieres estudiar y quieres pasar, tienes que estudiar. Ah, mucho. La verdad es que más que nada en matemáticas siempre me quedaba con muchas dudas. La verdad es que en matemáticas era como en donde peor me iba, la verdad. Y pues yo sabía que tenía que estudiar y estudiar y estudiar. Entonces diario, de verdad diario era mínimo cinco preguntas a mi tutor. Y pues saqué 800 en matemáticas. Es muy fácil. La verdad si te preparas es muy fácil. Yo como ya lo mencioné, creo que el nerviosismo disminuyó al ver que sí me sentía cómoda en el examen. Y pues igual saliendo del examen yo sentía que me había ido muy bien. ¿Notas algunas diferencias entre tus profesores de preparatoria y los de aquí de A? Sí, la verdad es que el compromiso de los maestros de A en ayudar, en apoyar, es muy notorio, es muy claro. Y por último, ¿cuál es tu mayor, cuál sientes tú que es tu mayor motivación para haber elegido esta carrera y para haberte preparado tanto para entrar en ella? Pues que la verdad es una carrera que me gusta mucho, que conocí a personas que son odontólogos y que yo decía, bueno, me gusta cómo trabajan, me gusta lo que tienen que hacer. Y pues ahorita llevo dos semanas en la carrera, pero sí me ha gustado mucho.